Te maquillas bien, usas un blue jean, bailas gosa nova y usas blusa negra Y muestras atrás, un descote audaz, provocando con tu balancear Tienes en la boca, como una risa loca, igual que un retrato vas flageando al abartón Cuando vas de frente, calculadamente, vas pisándote los dedos tu talón Y yo, yo todo cariño, quiero, quiero hallarte en mi camino Pero sin pintar, y sin maquillar, discreta y natural como debieras tu de ser Sin esos aguajes, así sin maquillaje, pues oye quiero hacer otra mujer Como quiera que tú vayas, yo te llevo a ti también, Belén, Belén Te maquillas bien, te maquillas bien Con esa risa tan loca, vas flageando al abartón Te maquillas bien, te maquillas bien Quiero hallarte en mi camino, aunque sea sin pintarte bien Te maquillas bien, te maquillas bien Te maquillas bien, te maquillas bien Como quiera que tú vayas, mira, yo te llevo a ti también, cosa rica, ven Te maquillas bien, te maquillas bien Ay, quiero hallarte en mi camino, quiero hallarte a ti también Te maquillas bien, el cotudo de las paredes Con esa risa tan loca, vas flageando al abartón Te maquillas bien, te maquillas bien